Hola, aquí tienes otra oportunidad para entrenar tu cerebro y agudizar tus habilidades de pensamiento lógico. No te la pierdas. Liam era un médico de Chicago. Una vez le pidió a su jefe que lo dejara asistir a un congreso médico en Berlín. El jefe dejó ir a Liam, pero le pidió que enviara una foto en cuanto llegara a Europa. Al día siguiente, el jefe recibió un mensaje de Liam que decía, hola desde Alemania, este soy yo ahora mismo. El mensaje iba acompañado de una foto. Después de mirarla, el jefe se dio cuenta de que Liam le había mentido. ¿Cómo hizo para darse cuenta? En la foto, hay un reloj en la pared que marca exactamente la misma hora que el reloj del despacho del jefe. Si Liam estuviera en Alemania, el reloj mostraría otra hora debido a la diferencia horaria. Un poco de matemáticas para ti. ¿Puedes averiguar qué viene después de esta secuencia de números? Va a ser un número muy largo. Como puedes ver, cada número siguiente es una representación verbal del número que le precede. Así, si empezamos con 1, el siguiente número de la secuencia será un 1. Y el siguiente es 2 unos. Entonces, tenemos un 2, un 1 y así sucesivamente. Mira esta imagen con mucha atención. El chico le ha enviado un mensaje a su novia. Parece que la echa de menos. Pero, ¿será verdad? ¿Puedes averiguar si la está engañando? Sí, por desgracia. Eso es exactamente lo que sucede. Mira esta servilleta. Tiene una huella de lápiz labial. Debe estar con otra chica. Una vez, un hombre se presentó en una comisaría. Dijo que le habían robado cuando iba al banco. Llevaba un maletín con una gran suma de dinero cuando un hombre que tenía una máscara y guantes negros lo atacó. El asaltante le arrebató el maletín y huyó. El policía escuchó al hombre y le preguntó por un corte reciente que tenía en la mejilla derecha. El hombre respondió que era de un anillo que llevaba el delincuente. Luego de escuchar estas palabras, el policía supo que el hombre mentía. ¿Cómo? ¿Eres tan atento a los detalles como el policía para darte cuenta? El hombre no podía saber que el delincuente tenía un anillo en el dedo ya que afirmaba que llevaba guantes cuando lo asaltó. Si me pones de lado, lo soy todo. Córtame por la mitad y no seré nada. ¿Qué soy? Soy el número 8. Acostado, parezco un símbolo de infinito. Y cortado por la mitad, solo soy dos ceros. Mira a estas personas con mucha atención. Tu tarea consiste en averiguar en qué chica está interesado el hombre. Recuerda que la respuesta está en los detalles. Y este acertijo puede decirnos lo bueno que eres leyendo a la gente. Nuestro lenguaje corporal puede decir mucho sobre nosotros. La forma en que te sientas, te pones de pie e incluso mueves los brazos, puede delatar en qué estás pensando o cómo te sientes. Las chicas de la foto tienen posturas y expresiones faciales diferentes. Y si nos fijamos bien, entenderemos que el hombre está claramente interesado en la chica que más interesada está en él. Pero, ¿de cuál se trata? La segunda chica. Sus pies apuntan hacia el hombre y podemos decir lo mismo de los pies de él. Aunque las chicas número 1 y 3 también miran al hombre, no están muy interesadas en él. Sus pies y su lenguaje corporal las delatan. Un anciano rico no había hecho aún su testamento. Así que le ordenó a sus hijos que hicieran una carrera con sus caballos y aquel cuyo caballo fuera más lento recibiría su herencia. Los dos hijos se dieron cuenta de que no podrían correr una carrera, ya que ambos frenarían sus caballos. Así que acudieron a un sabio y le preguntaron qué debían hacer. Después de escuchar su consejo, los hermanos empezaron a correr a toda velocidad. ¿Qué fue lo que les dijo el sabio? Les recomendó que cambiaran de caballo. Ahora quien gane la carrera se llevará la herencia porque técnicamente sigue siendo el dueño del caballo perdedor. Es decir, el más lento. Cuatro personas llegaron a un río que tenía un puente estrecho en el que únicamente cabían dos personas a la vez. Era de noche y solo tenían una antorcha. ¿Qué debían utilizar para cruzar el puente? La persona A necesitaría un minuto para cruzar el puente, mientras que la persona B podría hacerlo en dos minutos. La persona C necesitaría cinco minutos para llegar al otro lado. Por su parte, a la persona D le llevaría ocho minutos. Si dos personas cruzan el puente juntas, tendrían que moverse al ritmo de la persona más lenta. ¿Podrán todas estas personas cruzar el puente en 15 minutos o menos? Sí que pueden. Veamos cómo hacerlo. Primero la persona A y la persona B cruzan el puente y luego la persona A devuelve la luz. Tarda tres minutos. Después, la persona C y la persona D cruzan el puente y la persona B devuelve la luz. Ya tenemos 10 minutos. Finalmente, la persona A y la persona B vuelven a cruzar el puente. Esto les lleva otros dos minutos. En total, tenemos 15 minutos. Tomás estaba hablando con su colega y ella le preguntó cuántos hijos tenía. Él respondió que tenía tres hijos. Cuando ella le preguntó por sus edades, Tomás contestó, el producto de sus edades es 72 y la suma de sus edades es igual al número de mi casa. Su colega estaba muy confundida. La siguiente vez que fue invitada a la casa de Tomás, le prestó atención al número de su casa y aún así no pudo averiguar la edad de los niños. Tomás decidió ayudarla. Ah, es verdad, se me olvidó decirte que al mayor le gusta el pudín de chocolate. Después de eso, su colega pudo averiguar las edades de los tres niños. ¿Has comprendido tú también cuántos años tienen? Los niños tienen 3, 3 y 8 años. La clave de este acertijo es que la compañera conoce la suma de las edades de los niños. Pero sigue sin poder decir cuántos años tienen los niños de Tomás porque se encuentra indecisa entre varias posibilidades. Para reducirlo aún más, solo dos conjuntos de números que se multiplican por 72 comparten la misma suma. Y es entonces cuando el hombre revela que a su hijo mayor le gusta el pudín de chocolate. Solo el último de estos dos conjuntos tiene un hijo mayor distinto. Imagina que estás en una habitación oscura. Hay una vela, una estufa de leña y una lámpara de gas. Solo tienes una cerilla. ¿Qué enciendes primero? En primer lugar, tendrás que encender la cerilla. Mary dirige una empresa de planificación de bodas. Llega a su oficina temprano en la mañana. ¡Oh no! Alguien robó todo el suministro de costosos tomates secados al sol que habían sido preparados para la próxima fiesta. Pero Mary cerró su oficina a las 10 pm la noche anterior y los aperitivos estaban allí mismo. Ella decide llamar a la policía. El detective identifica a tres sospechosos y visita sus casas. El guardia estaba de servicio la noche pasada. Supone que el ladrón pudo haberse infiltrado en la oficina mientras él estaba en otro piso. La señora de la limpieza dice que es alérgica a los tomates y ni siquiera puede mirarlos. Y una peluquera que trabaja cerca afirma que cerró su salón a las 8 pm la noche anterior y fue a casa justo después de eso. ¿Quién está mintiendo? La señora de la limpieza. Tiene una planta de tomates en una maceta en su alféizar. Por lo tanto, mintió acerca de su alergia. Conoce a las dos organizadoras de bodas de Mary, Holly y Dolly. Holly es súper rica, mientras que Dolly está muy endeudada. ¿Puedes decir quién es quién con solo mirar esta foto? Echa un vistazo a la dama de la izquierda. Hay mucha comida chatarra en su refrigerador. Mientras tanto, la que está a la derecha tiene menos alimentos, pero son saludables y caros. Ella prefiere la calidad antes que la cantidad. Por lo tanto, ella debe ser Holly y la otra es Dolly. Mary está navegando en sus redes sociales cuando se topa con estas dos fotos. Una de estas familias es multimillonaria. ¿Puedes adivinar cuál? Cada miembro de la primera familia tiene su propio calcetín de Navidad y poseen una bonita chimenea. Sin embargo, la segunda familia solo tiene dos calcetines y su chimenea es falsa. Por lo tanto, la primera es rica. Mary está revisando algunas fotos de fiestas de bodas. ¿Puedes decir cuáles recién casados están en bancarrota? La segunda imagen muestra algunos lazos de seda y bocadillos caros. Por lo tanto, la primera pareja está en bancarrota. Usaron los bocadillos económicos y una guirnalda hecha a mano para su fiesta. Echa un vistazo a estas dos fotos de bodas de unos clientes recientes de Mary. Una de estas parejas es muy rica. ¿Puedes adivinar cuál? La primera pareja alquiló sus atuendos. Debido a eso, las tallas no les quedaron del todo bien. Mientras tanto, los atuendos de la segunda pareja son más informales, pero lucen pulcros y costosos. María está visitando una tienda de ropa cara. Ella presencia la siguiente escena. Uno de estos clientes está en bancarrota, mientras que el otro es millonario. ¿Puedes decir quién es quién? El primer chico está sin dinero. Por eso duda y se siente tímido al preguntar acerca de esta camiseta costosa. Mientras tanto, el chico rico se siente con libertad para preguntar acerca de los precios. Puede darse el lujo de comprar todo, pero aún así quiere saber por qué cuesta tanto. Es razonable. Mary está almorzando en su cafetería favorita. En la mesa de al lado ve a dos mujeres bonitas. Una de ellas es súper rica. ¿Puedes descifrar quién es? La dama rubia tiene un teléfono antiguo con una cámara. Mientras tanto, la pelirroja tiene un celular más actual. Así que ella es la rica. Mary sale del comedor y se encuentra con estos chicos en la calle. Uno de ellos solo está fingiendo estar sin dinero. ¿Puedes adivinar quién? Es este tipo. Está usando un reloj inteligente muy caro. Mary entra en un supermercado. Tres mujeres embarazadas están haciendo fila. ¿Puedes adivinar quién es súper rica? La primera dama está muy embarazada, pero continúa trabajando, lo cual probablemente significa que necesita dinero. Y la tercera tiene demasiadas tarjetas de crédito y cupones. Por lo tanto, la segunda mujer, quien tiene un montón de productos orgánicos en su carrito, es a quien estamos buscando. Mary está paseando por la ciudad y se topa con un concierto al aire libre. Uno de estos músicos es un millonario secreto. ¿Alguna idea de quién pueda ser? Esta señora lleva diamantes debajo de su sencillo atuendo. Mary llevó una caja de chocolates a la oficina para agasajar a sus compañeros de trabajo. Esta tenía 57 chocolates, de los cuales todos excepto 17 fueron comidos. ¿Cuántos chocolates quedan ahora en esa caja? Para resolver este misterio, debemos leer la pregunta de forma detenida. La frase, se comieron todos menos 17, significa que se comieron todos excepto 17. Por lo tanto, quedan 17 chocolates en la caja. Mary asiste a una ceremonia de boda lujosa. Conoce a estos dos chicos en el estacionamiento. ¿Puedes adivinar quién es millonario? Este chico es un taxista, mientras que el segundo tiene un auto deportivo. Por lo tanto, él es millonario. Mary entra a la fiesta. Se dirige al baño y ve a dos damas maquillándose. ¿Puedes descifrar quién de las dos tiene el esposo más rico? La mujer de la derecha está usando maquillaje Gucci falso. Por lo tanto, la de la izquierda debe tener un marido más rico. Mary se sienta junto a tres hombres. Ellos quieren impresionarla, por lo que comienzan a presumir de su dinero. Richard acaba de cerrar un trato de seis cifras, así que planea comprar un nuevo penthouse. Harold acaba de regresar de un viaje alrededor del mundo. Invita a Mary a acompañarlo en la próxima ocasión. Y Anthony asegura que su familia es dueña de una enorme corporación, por lo que no ha trabajado un solo día en toda su vida. Uno de ellos está mintiendo. ¿Puedes adivinar quién? Richard robó un tenedor de oro de la mesa y lo escondió en el bolsillo de su chaqueta. ¿Por qué haría eso si es rico? Mary recibe un mensaje de emergencia desde la cocina. Alguien arruinó el pastel de bodas. Ella va allí e interroga a tres sospechosos. El chef dice, dejé mi lugar de trabajo por cinco minutos para ir al baño. Cuando me fui, todo estaba bien, pero cuando volví, ¡qué desastre! La señora de la limpieza dice, lavé todos los platos en la cocina. No tuve tiempo ni para mirar el pastel. Y el camarero dice, estaba lidiando con un huésped molesto, así que no presté atención al pastel. Lo siento. ¿Quién está mintiendo? La señora de la limpieza dijo que había lavado todo, pero aún hay platos sucios en el fregadero. Atrapada. Mary está buscando la ubicación perfecta para organizar la próxima fiesta de bodas. Ella encuentra cuatro opciones disponibles, pero solo una de ellas es una apuesta segura. ¿Puedes ayudarla a tomar la decisión correcta? El primer restaurante luce elegante y lujoso, pero hay cucarachas en el techo. ¡Qué asco! Según esta información, la segunda ubicación se construirá en el próximo siglo. Pero parece bastante antigua, así que probablemente sea una estafa. El cuarto restaurante es agradable, pero tiene tuberías con fugas. Por lo tanto, Mary debería elegir la tercera opción. Mary va a ver la ubicación. Explora el sótano y se pierde. De repente, aparece encerrada en una habitación sin ventanas ni techo. Esta comienza a llenarse de agua bastante rápido. Las paredes están a cuatro metros y medio sobre el suelo, pero Mary no sabe nadar. Hay tres objetos en esta habitación. Un barril de madera que mide medio metro de alto, una bicicleta de un metro de altura y una cuerda de un metro y medio de largo. Mary mide un metro con 82 centímetros. ¿Puedes ayudarla a encontrar una manera de sobrevivir? Ella debe sujetarse al barril, ya que éste flotará. Cuando el agua suba lo suficiente, podrá trepar por encima de la pared. El propietario del lugar le ofrece a Mary un gran descuento si resuelve su acertijo. Una casa de gente rica y una casa de gente pobre están en llamas. ¿En cuál vivienda los policías apagarán el fuego primero? Mary lo resolvió de inmediato. ¿Y tú? La policía no apaga incendios. Son los bomberos quienes lo hacen. Las dos mejores amigas de Mary le envían unas selfies. Ambas están presumiendo de sus nuevos vestidos caros. Una de ellas está en bancarrota, mientras que la otra es millonaria. ¿Puedes adivinar quién es quién? La segunda dama está en quiebra. Tiene un logo de Chanel en su ropa, pero no quitó la etiqueta del precio. Entonces probablemente sólo tomó esta foto en la tienda y se fue sin comprarla. Ha sido un día muy largo. Por fin Mary está de camino a casa. De repente, ve a estos chicos. ¿Puedes identificar cuál de los dos es rico? Este chico tiene un auto. Ivy estuvo de fiesta toda la noche. Finalmente, deja el club. La muchacha quiere llamar a un taxi, pero su teléfono no funciona. Tres personas están ansiosas por llevarla a casa. ¿Puedes identificar cuáles conductores son peligrosos? Si lo descifras, por favor, comparte tu respuesta en los comentarios. El segundo auto tiene un neumático desinflado. Probablemente no sea la opción más segura. Y el tercer vehículo está bien, pero el conductor está escondiendo un hacha en su bolsillo. Por lo tanto, Ivy definitivamente debería elegir el primer coche. Desafortunadamente, Ivy eligió al conductor equivocado. Se durmió en el camino y despertó en los túneles de servicio de la ciudad. Ivy deambula por un rato y encuentra tres túneles que conducen al exterior. ¡Pero no son seguros! Un hambriento caimán espera en el primero. El segundo está lleno de ácido que puede disolver el cuerpo de Ivy en unos pocos segundos. Y hay un profundo pozo cubierto con rocas afiladas en el tercero. ¿Qué túnel debería elegir para sobrevivir? Haznoslo saber en los comentarios. Ivy debería usar el tercer túnel. El agua está fluyendo directamente hacia el foso. Por lo tanto, ya debe estar lleno de agua. Entonces, Ivy podrá nadar a través de él de forma segura. Ivy sale de los túneles y se encuentra en medio de la bahía. Es rescatada por un barco. La tripulación la deja descansando en la bodega. Pero de repente, la embarcación comienza a inundarse. ¡Y rápido! Ivy intenta salir, pero la escotilla está atascada. Está atrapada dentro de la bodega. ¿Cómo puede sobrevivir? Piensa con detenimiento y dinos tu respuesta en los comentarios. Ella tiene que contener la respiración y esperar hasta que el compartimento se llene de agua. Cuando la presión esté equilibrada, podrá abrir la escotilla. Ivy escapa. Salta a un bote salvavidas y llega a una isla. El bote salvavidas es arrastrado por el viento inmediatamente. Ivy está sola en una isla desierta cubierta con plantas secas. El agua a su alrededor está infestada de pirañas. De repente, se desata un feroz incendio y los vientos soplan hacia ella. Ivy no puede tocar el agua de ninguna manera. ¿Cómo puede sobrevivir al fuego? Asegúrate de compartir tus pensamientos en los comentarios. Ella debería usar una rama para quemar algo de pasto. Cuando la llama la alcance, habrá un lugar quemado, por lo que el fuego no lo tocará. ¡Uf! El fuego se ha ido. Ivy está explorando la isla. Encuentra una trampilla secreta en el suelo, la abre y entra en un tenebroso calabozo. Pero… ¡la trampilla se cierra de golpe! La muchacha queda atrapada dentro. Afortunadamente, el calabozo tiene suficiente suministro de cubos llenos de comida, cerillas y medicamentos para una semana. Pero Ivy no quiere quedarse aquí tanto tiempo. Así que comienza a buscar una salida. Pronto se topa con tres puertas. Un oso hambriento y su cría están esperando detrás de la primera. Hay una pared de fuego detrás de la segunda puerta. Y la tercera conduce a un lago lleno de cocodrilos. ¿Qué puerta debería elegir Ivy? ¡Date prisa para ser el primero en comentar! El oso intentará proteger a su cría. Los cocodrilos también son una mala idea. Pero Ivy puede distraerlos con comida y luego usar el agua del lago y el cubo para apagar el fuego. Por lo tanto, debería elegir la segunda puerta. Ivy sale del calabozo. De repente, ve un helicóptero en el cielo. La isla aún está cubierta de plantas secas y quemadas. ¿Puedes ayudar a la muchacha a encontrar una manera de hacer que el piloto la note? ¿Recuerdas los fósforos y medicinas guardados en el calabozo? Ivy debería usarlos para encender un fuego en el cubo y enviar una señal al piloto. Pero si se te ocurre una respuesta alternativa, asegúrate de hacérnoslo saber en los comentarios. El piloto del helicóptero, cuyo nombre es Andy, lleva a Ivy fuera de la isla. Están volando hacia el continente. Pero, lamentablemente, el motor se avería en el camino. Andy debe aterrizar el helicóptero lo más pronto posible. Hay tres opciones. La cima de una montaña nevada, una isla habitada por monstruos que devoran a todos los extraños y el pie de un volcán antiguo. ¿Cuál es el sitio menos peligroso para descender? Si lo sabes, por favor, comparte tu respuesta. Los monstruos son una mala idea. Y este volcán está a punto de hacer erupción. Por lo tanto, tampoco es seguro aterrizar aquí. Pero observa con más detenimiento la montaña. Está ubicada cerca de una ciudad. Así que esta opción es la más segura. Andy e Ivy aterrizan en la cima de una montaña. Hay tres caminos para llegar a la ciudad. ¿Qué ruta deberían escoger para seguir con vida? La sección de comentarios a continuación está esperando tu respuesta. Solo la segunda ruta conduce a la ciudad. En el camino, Andy e Ivy comienzan a tener mucha hambre. Se encuentran con tres puestos de comida, pero solo uno tiene alimentos que son seguros para comer. Si ya sabes cuál es, no dudes en compartirlo en los comentarios. El primer chef no está usando guantes y sus manos están muy sucias. No, gracias. Y el tercer puesto está ubicado justo al lado de un contenedor de residuos tóxicos. Así que la segunda opción es la mejor. Ivy al fin llegó a casa. Al día siguiente, le envió a Andy esta foto. Y un día después, esta otra. ¿Cómo sobrevivió? Dale me gusta a este video si ya conoces la respuesta. Ivy acaba de usar Photoshop en una foto de ella misma para hacerla parecer peligrosa. Vamos a acercar la segunda imagen. Tiene un editor de fotos abierto en su computadora. Ivy es una científica. Y hoy decidió llevar a sus nanorobots a una feria de ciencias. De repente, alguien la ataca. Ivy despierta en prisión. Un ladrón se llevó su bolsa, pero afortunadamente, Ivy todavía tiene tres pequeños robots en sus bolsillos. Tiene un robot sapo que escupe veneno, un robot araña capaz de crear telarañas muy resistentes, y un robot mariposa que disuelve todo lo que toca. ¿Qué robot puede salvar a Ivy? Dale un me gusta a este video si ya sabes la respuesta. La mariposa puede derretir las barras. Las barras han desaparecido. Ivy corre por un pasillo espeluznante y se encuentra con tres puertas abiertas. ¿Cuál no es peligrosa? Piensa con cuidado y no olvides compartir tus ideas en los comentarios. La primera dama es una loba. Y la tercera no es humana. ¡Mira sus ojos! Así que solo la segunda puerta es segura. Esta pierna detrás de la cortina es solo un gatito. Ivy pasa por la puerta y continúa con su fuga. Se encuentra con un guardia frente a la salida. Él dice, Si resuelves mi ecuación, te dejaré ir. Pero si fallas, te quedarás en esta prisión para siempre. Añade una línea para hacer esta ecuación correcta. No puedes tachar el signo de igual. ¿Puedes ayudar a Ivy a escapar? Piensa con detenimiento y no dudes en dejar tu respuesta en los comentarios. Ella debería usar la línea para convertir uno de los signos de suma en un 4. De esta manera, obtendrá 545 más 5 más 5, lo que suma 555. Ivy logra resolver el acertijo y abandona la cárcel. Sin embargo, aún hay dos prisioneros más intentando liberarse. ¿Quién tiene más posibilidades de escapar? Dale un me gusta a este video si ya conoces la respuesta. Excavar a través de residuos tóxicos parece una idea muy peligrosa. Pero la primera dama puede distraer a los perros con su sándwich. Por lo tanto, sus posibilidades de escapar serán mayores. Andy invita a Ivy a una cita. Le ofrece tres opciones. Acaba de recibir un nuevo helicóptero para que puedan tener un romántico paseo sobre la ciudad. La segunda opción es nadar en una piscina en la azotea de un hotel de cinco estrellas. Si la muchacha elige la tercera opción, podrán ir a la Rueda de la Fortuna del Parque de Atracciones Local. ¿Qué debería elegir Ivy para mantenerse con vida? ¡No olvides compartir tu respuesta! Las tres opciones son riesgosas. Mira el cielo. ¡Hay relámpagos! Está prohibido volar un helicóptero en una tormenta eléctrica. La rueda también puede ser alcanzada por un relámpago. Y nadar durante una tormenta eléctrica tampoco es seguro. Pero al menos los chicos pueden resguardarse dentro del hotel. Presiona el botón de me gusta si lograste resolver cada acertijo y no olvides suscribirte. Alex y Jordan están en grave peligro. Ambos se encuentran varados en una isla desierta. Han estado sin comida ni agua durante más de cuatro días y probablemente no aguantarán mucho más tiempo. Mira estas imágenes. Si tienes alguna idea de cuál de ellos saldrá vivo de allí, cuéntanos. Jordan. El chico de la izquierda tiene una manera de sobrevivir a todo esto. Se está refugiando bajo un árbol de cocos. Simplemente puede abrir un coco. Así conseguirá algo de comida y agua para sobrevivir hasta que aparezca un equipo de rescate. Matt, Zach y Brian reservaron un paseo en helicóptero por un día. Luego de despegar, volaron sobre un centro de esquí. Fue entonces cuando vieron a dos mujeres en peligro. Sin embargo, dado que solo tenían un asiento libre en el helicóptero, solo podían ayudar a una de las damas. Échales un vistazo. Tienes que decirnos cuál de estas mujeres crees que realmente necesita ayuda. Deja un comentario abajo. Es la señora de la izquierda, la que está colgada en la cima del acantilado. Puede caer en cualquier momento. La otra mujer puede deslizarse por la pendiente sin sus bastones de esquí. Eso es seguro. Es hora de ver al dentista de nuevo. Tanto Nam como John tienen citas para eliminar sus caries. Lo que no saben es que un criminal demente ha secuestrado a uno de los dentistas y está haciéndose pasar por él. Echa un vistazo a las imágenes. Dinos abajo quién crees que debería salir corriendo de ese consultorio lo antes posible. Nan es quien corre peligro. Mira, detrás hay un frasco con orejas humanas flotando en algún líquido extraño. Ese tipo definitivamente no es un dentista real. Dos motociclistas están conduciendo por la calle a toda velocidad. Uno de ellos está a punto de llegar a un cruce por donde pasan muchos niños de la escuela. Y el otro está haciendo trucos, como levantar las manos en el aire. Usa tu intuición aquí y dinos quién está en verdadero peligro. Es el chico que se dirige al cruce. Si no disminuye la velocidad, probablemente se lastimará a sí mismo. A la señora que va con él y a los niños. Bárbara tiene un pitbull temperamental. Se sabe que ataca a los extraños de forma ocasional, por lo que ella se asegura de ponerle un bozal a su perro. Stevie también tiene un pitbull que nunca ha atacado a nadie, por lo que suele dejarlo sin correa. Echa un vistazo a las fotos. Sé el más rápido aquí en decirnos tu suposición. ¿Cuál perro representa una verdadera amenaza para los extraños? Es el perro sin correa, por supuesto. Los animales son demasiado impredecibles. Y solo porque no haya atacado a nadie antes, no significa que no lo hará. Pat debería ser considerado un peligro nacional. Se pone a sí mismo y a otros en situaciones bastante peligrosas sin tener ni idea de ello. En el primer caso, está encendiendo un fósforo mientras hay gasolina derramada en el suelo. En el segundo, sostiene una espada apuntada hacia una joven. Mira bien las imágenes y haz tu mejor intento para adivinar quién está en más peligro. Él está en peligro en el primer escenario, por supuesto. Además de todas las demás personas en la gasolinera. Jane llegaba tarde a su cita, así que decidió secarse el cabello mientras se daba un baño. Jake estaba tan estresado por el empleo que decidió tomar un baño relajante mientras terminaba su trabajo del día. Rápido, danos tu opinión abajo sobre quién probablemente se irá al traste en esta situación. ¡Es Jane! ¡Es Jane! Su laptop está conectada a la fuente de energía. Y nunca es una buena idea mezclar agua y dispositivos electrónicos, ¿verdad? Jim y Andrew fueron llevados al hospital para someterse a una operación el mismo día que un ladrón escapó de prisión. Ellos no tenían idea, pero uno de ellos estaba en una situación que amenazaba su vida. El delincuente planeaba robar todas sus pertenencias una vez que los anestésicos hicieran efecto. Echa un vistazo a este escenario extraño y danos tu opinión sobre este desastre. Aunque el doctor a la derecha tiene barro en sus pantalones, mira al tipo de la izquierda. No lleva guantes. Además, aún se puede ver parte de su placa con el nombre de su etapa en prisión. ¡Vaya, vaya! Matthew y Simon son buscadores de adrenalina. Su pasatiempo favorito es caminar por cuerdas flojas colgadas en lo alto de los acantilados. Mira ambas imágenes y comparte tu suposición sobre quién está en verdadero peligro esta vez. Simon, el de la derecha. Aunque Matthew está teniendo dificultades para mantener el equilibrio, está bien sujeto. Pero en el caso de Simon, olvidó engancharse a la cuerda. Por lo que, si pierde el equilibrio apenas un poco, caerá y hará ¡boom! Patricia y Lillian también disfrutan de algunos deportes radicales. Decidieron hacer puenting en Nueva Zelanda, pero una de ellas está en grave peligro. Echa un vistazo a las imágenes y no dudes en compartir tu respuesta con nosotros abajo. ¡Oh, oh! Parece que Patricia decidió lanzarse en bungee sin zapatos y las correas alrededor de sus pies pueden resbalarse en cualquier segundo. Podría lastimarse muy seriamente. Hay dos superhombres volando por la ciudad salvando personas, pero uno de ellos está lastimando a más gente de la que ayuda. Echa un vistazo a la imagen. Deja de hacer cualquier otra cosa que estés haciendo ahora y comparte tu opinión sobre quién está en peligro aquí. El tipo de la derecha no es un Superman real. Para empezar, la S en su traje está al revés. Además, tiene algo de sangre en sus manos. Ni siquiera quiero saber por qué. Lily y Matt estaban viajando por Asia y decidieron reservar una cita en un spa. No tenían idea de lo que les esperaba, pero uno de ellos podría estar realmente en grave peligro. Observa las imágenes y encuentra al impostor antes de que sea demasiado tarde. No te guardes la respuesta para ti. Déjanos saber abajo. Lily tuvo suerte. Solo tuvo una sesión normal de acupuntura. Pero Matt está en peligro. El tipo colocó serpientes venenosas y arañas sobre él. Eso no es seguro en absoluto. Bueno, vaya eufemismo. Margaret salió de la escuela y fue directamente al camión de helados para comprarse uno. Justo enfrente del camión había un anciano ofreciéndole su helado a las personas que pasaban. Judy salió de clase más temprano para encontrarse con su hermano en el parque. Cuando llegó al lugar, se encontró con un amigo de su padre. Él parecía muy feliz de verla y le ofreció una paleta. Echa un vistazo a ambas fotos y apresúrate a descubrir quién está en peligro aquí. Comparte con nosotros lo que averigües, por supuesto. Ninguna de las chicas está en peligro. Pero el sujeto que le está ofreciendo una paleta a Judy está en grave peligro. Hay una serpiente intentando enrollarse en sus piernas. Eso nunca es una buena señal. Sam estaba llegando tarde al trabajo, por lo que decidió tomar un atajo que pasaba por las vías del tren. Becky se sentía un poco triste, así que decidió dar un paseo por la misma zona. Lo que no sabía era que el nuevo tren eléctrico no hacía ningún ruido y estaba pasando por allí al mismo tiempo que ellos cruzaban las vías. Ponte tu sombrero de detective y averigua quién está en verdadero peligro aquí. ¡Es Sam! Becky tiene puestas sus gafas de sol, pero puede ver el tren que está llegando. Sam tiene flequillo muy oscuro cubriendo sus ojos y está usando auriculares. Probablemente no podrá notar que el tren se acerca. Derek y Lola salieron a cenar. Ordenaron comida y bebidas y estaban listos para empezar a comer cuando notaron que algo no iba bien. Necesitamos que seas rápido aquí y averigües quién de ellos está realmente en peligro. Comparte tus pensamientos a continuación. ¡Es Derek! Su refresco parece un poco demasiado verdoso, ¿no crees? Los CA Subtitulado por Libre Libre Libre